Oh, eh, 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 eh Sole en la ventana Tu hija en desvelo Mirando al cielo Es temprano pa' soltarte Quiero detallarte Vamos por partes Quédate cerquita de mí Que esto no se acabe Tú sabes que estoy pa' ti Pase lo que pase Quédate cerquita de mí Que esto no se acabe Tú sabes que estoy pa' ti Pase lo que pase Somos de las doce La noche me tiene pensando en el roce Tu mano en mi pelo y yo en esa pose Ay, como me miraba Sentí que ya será Mi corazón es un bomba No quiero a medias partes Tampoco de asustarte Hoy sueño con tenerte al lado Salió siete en los brazos Que suerte me ha tocado Te quiero cerquita de mí Que esto no se acabe Que esto no se acabe Tú sabes que estoy pa' ti Pase lo que pase Quédate cerquita de mí Que esto no se acabe Tú sabes que estoy pa' ti Pase lo que pase Ay, ay, ay Siete en la mañana Ya no estás No, 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 no Me tiene mal ¿Por qué no me vienes a buscar Pa' despertar? Cerquita, cerquita de mí Te hicieron de mí para ti Pa' dónde si no estás aquí Ay, quédate, ay, quédate Quédate cerquita de mí Que esto no se acabe Tú sabes que estoy pa' ti Pase lo que pase Quédate cerquita de mí Que esto no se acabe Tú sabes que estoy pa' ti Pase lo que pase Ay, ay, ay Soma de las doce Tú eres a doce Ay, quédate, ay, quédate Ay, quédate, ay, quédate